Vamos a intentar darle un aire de novedad a una historia que comenzó para las policías hace más de un año. Quizás eso se puede lograr dando a conocer nuevas imágenes de cómo operaban de la violencia que utilizaban para poder adueñarse de millonarios botines. Ojalá ya tengamos su atención. Lo que buscamos es profundizar sobre los integrantes de una de las organizaciones criminales más buscadas del último tiempo. Sus delitos generaron ganancias superiores a los mil millones de pesos. Fueron grabados una y otra vez por testigos en los lugares donde atacaban. Siete detenidos, entre ellos sus tres líderes, cada uno tenía un rol. A ver si hay algo nuevo que le podamos contar. Lo estamos investigando también desde noviembre del año 2019, donde tenemos por lo menos, los tenemos situados en seis hechos delictuales, en seis entidades bancarias que son serviestados. Con las características que se ha concretado del delito, la cantidad de personas que ingresan y cómo actúan a través del guardia, efectivamente podemos señalar o cotejar o indicar que estamos en presencia de la misma banda delictual. Van a saltar el banco, hueona, el banco. ¡Oh, Dios mío! ¡El auto está prendiendo! Fueron cautos, no quisieron decir que a varias de sus víctimas las ocuparon como verdaderos escudos humanos. Eso ante un posible enfrentamiento. Pero además de todo eso, también los caracterizaba la utilización de vehículos y cables acerados para deshacerse de lo que quedaba de las ventanillas blindadas. Lo único que los separaba de las bóvedas de los bancos. Todo lo que pude hacer era escuchar, ya que tenía un sujeto a mi lado, percatándome por medio de sonido que entraron más sujetos al banco. También escuché un disparo, gente llorando, golpes fuertes en la rotura de vidrios. También me percaté que el sujeto que estaba a mi lado llevaba una especie de conteo, avisándole a los demás sujetos cuánto se cumplían más de un minuto de tiempo. Vamos con información de último minuto. Ustedes lo ven allí en pantalla. Se trata de una caja de compensación que queda en la comuna de San Ramón. Un violento asalto fue lo que sucedió en esta caja de compensación. Los héroes acá en la comuna de San Ramón. Te digo violento porque realmente fue cinematográfico lo que realizaron estos delincuentes. Una vez se trata de un hecho aislado, dos es una coincidencia, tres ya marca una tendencia. El término cinematográfico le sienta bien. Este delito en un futuro también se los imputarán. Por orden de un juez de la República, los nombres de los detenidos no pueden ser dados a conocer, pero no dijo nada con respecto a comentar sobre sus historiales delictuales. Estamos hablando de sujetos que tienen antecedentes por delitos de robo con intimidación, robo con violencia, secuestro, homicidio, etc. Son delitos contra las personas y delitos contra la propiedad. Ellos cumplieron, al menos las personas que nosotros identificamos como cúpula, cumplieron condenas largas en los años 90. Varias condenas. Por ejemplo, él. Según la gendarmería, su compromiso delictual era alto. El año 99 ingresó a cumplir condena por un robo con intimidación, otro con violencia y un homicidio. Tenía que estar en la cárcel hasta el 2031, pero accedió al beneficio de libertad condicional. El sindicado como uno de los líderes tuvo participación en cada uno de los asaltos que se le imputan a la organización. Estuvo ahí el día en que cometieron más errores. En el momento de concretar los hechos, la característica de ellos era la violencia. Actuaban en forma rápida y si es que llegaba la policía, no titubeaban en disparar. Como ocurrió en la última oportunidad el 23 de julio de este año. Están asaltando el banco del Estado en la independencia con dorsal, quedé en el medio con... Va a tirar Miguelito, va a tirar Miguelito. ¡Vamos, vamos, vamos! Están disparando, quedamos en el medio, oye. Se enfrentaron a balazos con un grupo de detectives que se toparon con el asalto. Un carabinero de Franco resultó herido. La versión de las autoridades ya es conocida. Lo que hablaron ellos recién hoy sale a la luz. Aló, 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 ¿qué pasó? Nada, oye, ¿cómo estás, cuya? Está bien, tranquilo, estoy curando, está bien, todo bien. ¿Qué? Ah, ¿pero está herido? Curé a tres, culéo. ¿A tres? Toda la sangre, todos los papeles, todo eso, ahogado. Ya, Vicente, cállate. Pero lejos, lejos, lejos. ¿Cuánto te pasaron? No sé, no, a ti balazos. ¿Ah? A ti balazos, la hija, a todos. ¿Cuánto, po? No sé, po. No sé, po. No sé, po. Quería que le contaran cuánto le tocó del botín. Solo gracias a las interceptaciones telefónicas se supo que ese día tres de los asaltantes fueron heridos a bala. Ahí ya tenían identidades, sume güey, triangulación de antenas, cámaras. Por eso es que pudieron pedir la prisión preventiva en contra de los imputados. Se las dieron, sacaron aplausos. La investigación hasta acá ha sido todo un éxito. Y una exfuncional...